hola amigos como están bienvenidos a este tu canal a cocinar rico hoy les voy a compartir cómo preparo yo este delicioso plato hoy prepararé un guiso de frejolitos verdes con pollo bien entonces aquí yo les voy a presentar cuáles son los ingredientes tenemos la cantidad aproximada de una taza y media de frejolitos verdes son estos frejolitos frescos que vienen así en unas vainas en las cuales pues tenemos que abrirlas y sacar pues los frejolitos que se encuentran aquí adentro también tenemos aquí medio kilo de pollo solamente estoy utilizando parte pecho lo que he hecho es retirar los huesitos y es he podido obtener toda la carne y luego con esos huesitos lo que he hecho es hervirlos aquí en un caldito en agua y hemos obtenido el caldito pues de los huesitos que hemos obtenido al retirar pues toda la carne de la parte del pecho entonces medio kilo de pecho también tenemos aquí la cantidad de medio kilo a 600 gramos de papas son más o menos unas cuatro papas medianas las cuales pues se le ha pelado y le he cortado así en cubitos pequeños como para preparar un caucao más o menos de ese tamaño lo estamos dejando en agua para que no se oxide hasta el momento de nuestra preparación ok luego tenemos también para el aderezo cebollita picada una cebolla pequeña nada más hemos picado así en cuadraditos muy pequeños tenemos culantro también hemos picado también bien chiquitito bueno el caldito que les dije en caso no tuvieras el caldito de pollo podrías también utilizar agua agua pura agua del caño también también este plato lo puedes preparar con otros tipos de carne puede ser carne de res carne de cerro y bueno aquí tenemos algunos especies para nuestro aderezo como el ají colorado o ají panca aquí especial como le conozcas vamos a utilizar también ajos en pasta puedes utilizar ajos en polvo también tenemos pimienta comino al gusto sal al gusto y aceite también para nuestro aderezo entonces ahora sí ya que hemos mencionado todos nuestros ingredientes vamos a la cocina a cocinar rico bien lo que haremos entonces es colocar una olla en la cocina vamos a esperar a que está esté bien caliente para empezar a añadir los ingredientes para el aire una vez que ya está caliente en nuestra olla pues vamos a añadir más o menos una cucharada grande de aceite bien una vez que ya está bien caliente vamos a añadir la cebollita vamos a mover para que la cebollita pues se dore cuando ya cambie de color pues vamos a continuar agregando el siguiente ingrediente ya saben que la base de la preparación es casi similar ¿no? aceite, cebolla, ajo y depende pues de la comida que hagamos para añadir el ají ¿no? podría ser el ají amarillo, podría ser el ají panza o alguna otra especie que requiera la comida ¿no? en este caso vamos a utilizar el ají colorado o así especial molido y si quieres ver como yo preparo porque este equipo yo lo mismo lo preparo en casa te invito a que puedas ver uno de los videos que tenemos en el mismo canal tenemos como preparo el ají panza o ají colorado y de esta manera pues tus comidas no van a picar bien entonces ahora vamos a echar una cucharada de ajos ajos molido o ajos en polvo si tuvieras también puede ser ahora vamos a añadir la pimienta, el comino vamos al gusto, acá vamos a añadir pimienta vamos a añadir el comino vamos a añadir una cucharada grande de ají colorado o ají panza o ají especial lo vemos de esta forma y vamos a esperar ahí que se cocine el ají panza más o menos le vamos a dar un tiempo de dos minutos más o menos y regresamos entonces estamos con el aderezo ya miren el ají especial ya casi se está secando pues eso quiere decir que ya han pasado ya esos dos minutos y ya nuestro ají está frito está cocinando el ají colorado pues le va a dar un color muy bonito y aparte del color le va a dar un saborcito agradable entonces vamos a añadir aquí ahora el pollito que picamos vamos a añadir aquí todos los sabores del ajo, del ají, de la pimienta y del comino esto va a estar exquisito así vamos a ir moviendo por un espacio de un minuto más o menos cuidado que se les vaya a pegar, a quemar, no descuiden ya siempre vigilando ahí, muy bien entonces vamos a ir ya añadiendo aquí los frejolitos y vamos a añadir también ya el agua ya vamos a ir agregando así poco a poco ya siempre controlando que no se vaya a, no vaya a tener mucho líquido ya recuerden que todavía faltan las papas entonces vamos a seguir añadiendo más o menos aquí estamos añadiendo dos tazas de caldo de pollo pero según vayamos preparando y vamos viendo pues cómo está vamos a ir agregando el caldito según nosotros queramos entonces aquí yo le voy a ir añadiendo ya un poquito de sal la sal es al gusto, al caldo donde puse a hervir los huesitos no le eches sal entonces ahí está bien y según vayamos continuando con la preparación vamos a ir probando y si requiere más sal pues le agregamos entonces aquí vamos a esperar a que hierva y una vez que hierva comience a hervir le vamos a dar un tiempo de unos 15 minutitos para añadir luego las papas entonces vamos a dejar ahí regresamos entonces bien entonces ya han pasado los 15 minutos en que hemos dejado pues hirviendo acá en otro flejolito junto con el pollo ahora voy a añadir la papa ah, quería comunicarles que al momento pues en que comience a hervir hay que bajarle el fuego y dejarlo hervir a fuego lento entonces vamos a añadir ahora las papas y vamos a esperar hasta que éstas se logren cocinar ya más o menos es entre 15 a 20 minutos ya depende también del fuego de tu cocina y entonces vamos a tapar y vamos a regresar más o menos en ese tiempo ya en 20 minutitos regresamos bien amigos, amigas entonces ya hemos ya han pasado los 20 minutos en que colocamos pues las papitas para que hierva y mira esto ya está totalmente cocido ya entonces aquí nada más vamos a añadir el culantro que picamos ya es al gusto también y vamos a a integrar todo aquí y lo único que queda pues es es probar y luego pues ya servirnos, ¿no? entonces vamos a probar a ver que tal está el sabor de la sal vamos a echarle un poquito más falta un poquito más ya de igual manera vamos a integrar y vamos a apagar ya el fuego de nuestra cocina ya y así es como nos debería de quedar nuestro guisito de frijolitos verdes ya vamos otra vez a probar ¿qué tal está? exquisito ya está está en su punto entonces ahora sí regresamos con el emplatado bien amigos y de esta manera pues estamos ya culminando nuestra preparación del día de hoy un delicioso guiso de frijoles verdes acompañándolo pues aquí con su guarnición su arrocito blanco y pues si te gustó este video te invito a que me regales un like y si aún no te has suscrito al canal puedes suscribirte es totalmente gratis dale click a la campanita para que youtube te notifique cada vez que subamos nuevas recetas conmigo será hasta la próxima y que Dios te bendiga chau 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 chau